Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de informática. El día de hoy vamos a aprender cómo juntar varios archivos de Excel con unos cuantos clics. Para que la tarea se nos facilite de aquí en adelante, debemos de agregar todos esos archivos que queremos juntar en una carpeta. Por ejemplo, yo los tengo aquí en ejercicios de Excel, luego archivos a compilar. No es necesario que utilicen este nombre. Vamos incluso a sacar alguno de estos archivos de aquí. Le voy a poner cortar y lo voy a sacar. Para que vean que lo puedo tener en otro sitio, no importa. Y luego puedo añadirlo y automáticamente se añadirá a mi hoja de Excel que está compilada. Entonces, ahorita voy a unir estos tres archivos y más adelante con solo transferir el archivo a esta carpeta, se va a unir a ellos en un archivo de Excel. Entonces, voy a mostrarles cómo hice estos archivos. Por supuesto, ustedes pueden tener muchísimos más datos. Pueden ser los datos de algunas ventas de diferentes negocios o pueden ser, no sé, datos poblacionales, etc. Aquí yo hice unos datos como simulando un maestro, ¿no? Que pondría sus alumnos con los diferentes nombres, que tuviera las asistencias, la participación, calificación. Lo importante es que en todos los archivos tenga las mismas columnas. Entonces, aquí tengo alumno. En el otro archivo también debo tener alumno, asistencias. Y en el otro también, asistencias. Fíjense que no necesito ni siquiera darles ningún formato porque Excel ya entiende que esto de aquí es el título de cada una de las preguntas. Tampoco necesito que estén colocados en la misma posición exacta. Por ejemplo, voy a abrir otro de los archivos que hice. Fíjense, en el grupo de muestra 3 tengo tanto filas arriba como a la derecha. Entonces, no están en la misma posición. Bueno, vamos a juntar ya estos archivos. Voy a dar clic en un nuevo archivo, en un nuevo libro en blanco y voy a cerrar los otros archivos para que no me estén estorbando. Ya solamente tengo este libro nuevo de Excel. Aquí voy a hacer la unión de esos archivos que les mostré. Entonces, me voy a la pestaña que dice datos y luego a la sección que dice obtener y transformar. En algunas versiones de Excel, este ícono de obtener datos externos está incluido dentro de la sección obtener y transformar. Si ese es su caso, lo más probable es que donde tenga que dar clic es aquí, en obtener datos externos. Pero en mi versión, yo tengo que dar clic en nueva consulta. Se dé clic aquí, en obtener datos externos o en nueva consulta, son los mismos pasos y aparecen las mismas columnas. Entonces, vamos a ver qué nos aparecería. A dar clic en cualquiera de las dos, nos aparecen estas opciones que nos dice de dónde quieres compilar las cosas. Bueno, en mi caso, como les dije, yo tengo los archivos en una carpeta. Entonces, le doy clic en la carpeta, en una carpeta. Y nos va a abrir, pues, el cuadro de diálogo para que podamos buscar o elegir cuál es la carpeta que quiero unir. Entonces, aquí le doy clic en ejercicios de Excel y dentro de esta carpeta que dice archivos a compilar. La selecciono dándole clic encima y luego le voy a dar clic en abrir. Y ya me indica cuáles son los archivos que va a unir, los del grupo de muestra 1, 2 y 3. Como lo que quiero es que los una en un solo archivo, entonces voy a dar clic aquí, en este botoncito donde dice combinar, en la flechita. Y voy a elegir qué es lo que quiero hacer. Combinar y transformar o combinar y cargar. En mi caso, quiero que los combine y los presente en esta hoja. Entonces, esa opción es combinar y cargar. Le doy clic y lo siguiente que me aparece es este cuadro de diálogo. Si mi versión de Excel es diferente, automáticamente aquí ya me va a aparecer una muestra de cómo se verían mis datos. Pero yo lo que voy a tener que hacer es aquí darle clic en cómo quiero que los cargue, cómo está diseñado el primer archivo, cómo está diseñado el segundo archivo, el tercer archivo, etcétera. Entonces, yo doy clic aquí. Mis tres archivos recuerden que estaban diseñados exactamente igual, con las mismas columnas. Así que no importa cuál elija. Puedo elegir el 2. Y ya. Luego, ya dijo, ah, pues, ok. Como el archivo 2. ¿Cuál de las hojas? Porque también puedo tener varias hojas. Entonces, elijo la hoja común. Sería la muestra con la que yo digo, fíjate Excel, quiero ordenarlos así. Entonces, le doy clic en esa hoja. Y ya por fin aquí me aparece cómo se verían mis datos. Dice, así es como quiere que se vean sus datos. Y si ya estás seguro, pues entonces le das clic en aceptar. Y ya nos cargó los datos. Fíjense que ya están aquí los del grupo de muestra 1, los del 2 y los del 3. Y fíjense, ustedes notarán que nos añadió una nueva columna. Esta columna de aquí. Esta columna nos indica de dónde provenían esos datos. Y, pues, a mí me parece una columna muy útil. Porque si la borramos, ya no vamos a saber de dónde venían todos estos datos. ¿Qué tal si queremos saber o preguntarle al profesor? Oye, ¿por qué Paco tiene 11 asistencias? Ay, pero ¿cuál es el grupo de Paco? ¿Quién sabe, no? Entonces, pues, aquí ya sabemos cuál es el grupo de Paco. El grupo es el grupo 1, ¿no? Pero a lo mejor lo que no nos gusta es que dice XLS. Y a lo mejor tenemos no nada más 21, sino 1,400 datos. Entonces, ¿cómo le podemos quitar eso fácilmente? Pues, seleccionamos la columna. Cuando yo selecciono la columna, me aparecen estas nuevas pestañas. Y yo me voy a ir a la pestaña que dice Consulta. Le doy clic en Consulta. Y luego clic en Editar. Y me aparece este nuevo cuadro de diálogo. Dependiendo de qué tan grande o qué tan chico tengan el cuadro de diálogo, los botones se van a ver de manera distinta. Entonces, para encontrar fácil las cosas, les recomiendo que le den clic en Maximizar. Y así tendrán la vista igual que yo. Luego vamos a ir a la pestaña que dice Transformar. Y luego, en esta sección, donde dice ABC y que hay 1, 2, 3, ahí dice Extraer. Entonces, le damos clic en Extraer. Y luego, lo que queremos es que extraiga, o sea, que deje aquí en el archivo, que muestre el texto antes del delimitador. El delimitador es el punto. Entonces, le damos clic ahí. Y le reiteramos a Excel cuál es el delimitador. El delimitador es el punto. Entonces, nos va a borrar lo de XDS. Y solo nos va a mostrar lo que está antes del delimitador. Le ponemos a Aceptar. Y listo. Ya lo eliminó. Aquí, así podemos hacer otras correcciones que nos parezcan pertinentes con el mismo sistema. Recordemos que esto es un cuadro de diálogo que teníamos aquí. Entonces, ya digamos, ya hice todas las modificaciones que me parecen pertinentes. Nos vamos a este cuadro de diálogo en la pestaña de Inicio. Y le vamos a poner Cerrar y Cargar. Para que esas modificaciones no las pase a nuestra hoja de Excel, que es la de acá. Y ya lo realizó. Ahora, si ustedes se acuerdan, yo había dejado a propósito un archivo fuera de la carpeta. Vamos a incluirlo en esta compilación. Y ya no voy a necesitar estar dando todos los pasos que dimos. Simplemente voy a añadirlo a la carpeta y automáticamente va a aparecer en este archivo de Excel, donde tengo mis datos compilados. Entonces, nos vamos a Mis documentos. Y aquí tengo este nuevo archivo. Lo voy a añadir a esta carpeta, simplemente copiándolo o arrastrándolo a ella. Y ya en automático, Excel va a poder unirlo con este nuevo archivo. Ahorita todavía no está unido, pero todavía no le doy la instrucción. Doy clic en cualquiera de las celdas. Doy clic derecho en cualquiera de las celdas. Y le pongo Actualizar. Y entonces ya todo lo que haya modificado en esa carpeta se va a modificar en este archivo. Por ejemplo, si dentro de un archivo yo hice modificaciones, esas modificaciones se van a trasladar aquí. Entonces, tengamos cuidado con eso. Si yo no quiero que se trasladen a esto, pues entonces tengo que hacer una copia de ese archivo y colocarla en otra carpeta. En otro lugar, para que no se afecte este archivo compilado de Excel. Pues hasta aquí la explicación de cómo juntar varios archivos fácilmente en Excel. Si ustedes necesitan que les explique otra cosa, me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Ciao!